Y nos vamos al encuentro de nuestro compañero Carlos Tomada, el ministro sin cartera. Carlitos, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, muy bien. Aquí vamos en una semana que ha tenido su lugar oscuro, digamos, ¿no? Sí. Pero antes te quiero decir algo de esta semana con respecto a un planteo que alguna, algo que me contaste vos, que está bueno esto de las semanas con cuatro días de trabajo solamente. Y esta semana más lindo todavía porque para mí tuvo como dos viernes. Sí, claro. Entonces eso le da, no, pero en serio, porque no es solo el trabajo. El trabajador no solo padece tener que ir a trabajar a veces en condiciones que no le gusta, con sueldos que no le alcanzan, sino también toda la presión político-social que el sistema, no solo porque gobierna Milay, sino el sistema económico en esta situación, lo va poniendo. Entonces creo que cuatro días a la semana es espectacular. Nada, quería recordar esto porque alguna vez lo conversamos y lo digo a manera de broma, pero es verdad. No, no, hasta podríamos arrancar de eso. Ojalá, ojalá en vez de estos mamarrachos que han presentado como reforma global hubieran abordado esos temas, que son los temas de la vida cotidiana de los trabajadores, claro, el actual secretario de trabajo fue el que fue a la reunión del Parlamento donde se empezaba a hablar hacia finales de nuestro gobierno del tema de la jornada laboral y en la representación en aquel momento de la empresa a la que pertenece, es decir, discurría sobre la inutilidad de la reducción de la jornada porque ¿para qué quieren el tiempo libre de los trabajadores? ¿Qué van a ser? Se van a aburrir. Barbaridades como esas son las que dijo, dijo y está grabado, el que hoy es el secretario de Trabajo que ha impulsado esta reforma lamentable, que nos conduce de paso, o sea, a lo que yo llamo un país sin sueldo, que es el sueño húmedo de las generencias en Argentina, ¿no? Del turismo, del I.P.E.I., no solo del I.P.E.I., sino de la gente que lo rodea, sobre todo, que lo manda. Es un país sin recibo de sueldos. ¿Por qué digo esto? Porque la reforma que se ha presentado, que todavía no conocemos, porque hemos inaugurado también otro de periodo institucional, que es que se votan en el sin que estén los textos arriba de las bancas, con lo cual no se sabe bien lo que se está votando, que no hay todavía un texto definitivo, y porque le voy a contar, guardo mis esperanzas de que algo va a ser caminar el senador. Y cuando digo algo va a ser, estoy refiriendo concretamente a la presión que sobre los senadores que han sido votados por el pueblo, y sobre todo los de nuestra fuerza política y sus alrededores, puedan todavía tener un gesto de dignidad que nos rescate de esta horrible votación de los otros días, que fue la parte oscura de la semana. Pero que tuvo su contraparte en algo que yo no me canso de insistir, que es esta capacidad de resistencia, de confrontación y de movilización que sigue teniendo del pueblo argentino en particular, de los trabajadores y trabajadoras. Yo me quedé sorprendido, y te puedo asegurar que también los dirigentes estaban sorprendidos por la movilización, que un primero de mayo, no festivo precisamente, tan gris como fue el día, generó igual una inmensa movilización de gente que está dispuesta a dar la pelea. Y bueno, de eso se trata. Sí, vos sabés que yo comentaba, Carlos, hace un ratito, porque escucho a algunos periodistas progresistas, también posiciones de algunos compañeros muy críticas, con respecto a la CGT. Y yo contaba que desde el 26 de diciembre hasta hoy, la CGT no faltó nunca a ninguna de las convocatorias. Y de esas convocatorias, cuatro fueron promovidas por la CGT. Y decía, sí, se puede criticar, uno puede no coincidir con las políticas de Daer, puede no coincidir con distintas políticas, pero nosotros tenemos un movimiento obrero dividido, dos CTA hay, dos CTA justamente, esta semana me tocó dar una charla para explicar lo que fue la fundación de la CTA, en Lanús, y explicaba, y la gente preocupada dice, pero ¿y por qué no pasa eso que ustedes hicieron en ese momento hoy? Porque yo lo que contaba es que más allá de la división, lo que se buscaba era la unidad, porque la CTA se sentaba con el MTA, se sentaba con la CGT, buscaba acuerdos con todo el mundo, y hoy esto no se ve, pero de toda manera, aún en ese estado de situación, por lo menos con cinco corrientes, digamos, cuatro o cinco corrientes dentro del movimiento obrero, logra esto, estar a la cabeza de la resistencia. Ahora, el problema es político, si no podemos, algunos creen que con esta movilización se cae mi ley, no, con esta, esto digo yo, con estas movilizaciones se va sumando masa crítica, se va construyendo gente que nunca había movilizado, sentir el valor de la movilización, y ir construyendo la propuesta, que bueno, primero hay que resistir, y después simultáneamente plantear la propuesta alternativa, que para mí tiene que pasar por la defensa del rol del Estado Nacional, esta gente viene a destruir el Estado Nacional, no sé cómo... Sí, sí, yo lo llamo plan de mantenimiento nacional, que tiene esos cuatro puntos fundamentales que ya están ocurriendo, porque el hecho de que no haya logrado tener las leyes, aproximadamente hasta ahora, no le impedió, primero, mira, su objetivo, que es destruir lo que él llama es una organización criminal, cuando habla del Estado, ¿no? Parece increíble, para lo cual las facultades delegadas que les están dando en la ley de Omnibus va a ser su herramienta fundamental, lamentable, con los estilos en el sector público, con el no cubrimiento de cargos, como no he visto jamás en ningún gobierno democrático, no saber la cantidad de cargos en el Estado que no se están cubriendo y están paralizados. El segundo objetivo, me parece que es atacar, confrontar y modificar, es que la cultura nacional, la educación, la ciudadanía, es otro gran enemigo de este proyecto de gobierno, el tema de la feria que hubo en la semana, cuando se invitaron, se invitaron, se medir 5 mil, forman parte de todo un actin, pero simboliza el desprecio que este hombre tiene por la cultura, la cual considera que me diga ya la educación o las universidades y lugares que me digan, que me digan, como creo que dijo, lo que dijo Cristina, si hubiéramos alojado, vos lo hubieras ganado. Pero en fin, el tercer objetivo es aquella frase siniestra de hay que arrasar con la justicia social. Estamos viendo ya la devaluación y la liberalización de los precios, son un mejor ejemplo, estamos empezando a ver las primeras quiebras de empresas y el crecimiento de la desocupación, que era inevitable. Y por último, el debilitamiento de los sectores estratégicos que tienen que ver con esto que vos mencionabas, el tema de la soberanía, palabras que el tercero que mi ley desconoce de la de describir con de corta. Y ahí va toda la ofensiva sobre el sector de ciencia y tecnología, ahí van los reactores que vamos a dejar de hacer, o por lo menos vamos a dejarlos de hacer con autonomía y en ejercicio de nuestra propia soberanía, y todo que está pasando en el tema de la salud. Muy grave estratégico para Argentina y vemos que cada día recibe más. Un golpe. Con respecto a la reforma, por eso no me voy a detener demasiado, vamos a esperar que esté definitivo, pero ¿por qué yo hablo de un país sin recibo de suelos? Porque solamente con el atento, solamente o con dos, sino que es que desde la reforma se va a producir un hecho que de un día para el otro lo puede llevar a que miles y miles argentinos se queden sin derechos. El artículo establece que puede haber un trabajador autónomo, que puede haber cinco colaboradores que a su vez son también autónomos, significa que esos trabajadores, estamos hablando de seis, no van a tener derechos, no van a tener jubilaciones, no van a tener enalto, no van a tener ninguna de las, y no me vengan con que ahora tampoco los tienen, es otra cosa, primero que va a haber un montón que sí los tienen y los van a perder, y no, pero que siempre está la esperanza de que gobiernos populares puedan avanzar más sobre ese trabajo no registrado, con esta ley eso va a ser imposible, imposible, y como no tengo mucho tiempo, yo me quiero esperar con algo que vos dijiste, Héctor, porque yo también escucho, escucho esas esas voces, y estamos viviendo un momento de sufrimiento muy grande, y claro, los únicos que no sufren son los eros que van de lado a lado y los asesores de mila y yo nunca son víctimas, y los he leído diciendo que hay que sufrir, que hay que atravesarlo, y leí un reportaje a uno de ellos que daba terror, pero no nos agrandemos, no nos agranden tanto, porque al final de cuentas no hay que agrandarlos, vos sabés que una vez un viejo periodista que había trabajado en el Independiente de La Rioja, Alfieri, no el Alfieri Joven, sino su padre, me escuchaba, yo estaba en la campaña contra el grupo Clarín y por la ley de medios, y después me invitó a la casa a cenar, me dice, te voy a hacer una crítica, dice, no los infles tanto a los grupos económicos, porque si no a la gente le parece imposible de derrotar, si vos haces una descripción de esa, y bueno, la gente se ve sin poder y va a decir, bueno, nos ganan, porque si es tanto el poder que tienen, digo, me hiciste acordar de eso, ¿no? No los agrandemos. Escúchame, estamos hablando de un presidente que no llega al 20% a los legisladores, que no tiene una partidaria, que no tiene gobernadores, que lo apoya... Que si no fuera por la hermana no podría salir ni a la calle, me parece. Me parece, me parece. Y lo apoya una fuerza, se respalda y una fuerza que quizás no sea cera en las elecciones y con un jefe tan despreticiado que ni siquiera puede ser candidato. Entonces, claro, yo reconozco que tienen el apoyo y el sostén mediático del sistema privado que digas a los de las redes. Pero, frente a eso, otra vez lo mismo, frente a eso, hay un pueblo que recite, hay hechos concretos. En la reunión del gobernador de la provincia de Buenos Aires hace el CIDOV con el consejo directivo de la CGT el primero de mayo, es un gesto importante, alentador, de encuentro, entre tanta división, entre tanta cosa interna que estamos todavía viviendo, empieza a prender la noticia positiva que vale la pena mencionar y después, y con esto cierro, yo voy a muchas actividades. La verdad que pensé que iba a ir a menos, pero como estoy enojado y preocupado, y va mucha gente, y participa mucha gente, que el otro día fui dos rares y a dar una charla en Avenida. Y era 600 personas y había estado antes de la mañana y otras 600. Y me parece que, insisto, que la gente está alerta, sabe que le va a la vida y, bueno, hay un proceso que tiene la inauguración, que tiene crisis. Vamos a ver cómo termina esto del Congreso, alentador que en el Congreso el bloque por la parte que le hacía unido y siga votando juntos. La oposición amigable la gran frustración del radicalismo, ¿no? Sinceramente creo que ayer lo escuchaba Ricardo Alfonsín muy enojado porque, francamente, votar como están votando se van a arrepentir, se van a terminar arrepentiendo. Pero, bueno, ese es un pequeño balance de este momento del gobierno de cara al 9 de mayo, de ese paro sobre el que hablamos estos días. Sí, sí. Y lo sigo hablando porque hay que hacer conciencia de que tiene que ser un gran paro, tiene que ser un gran gesto de resistencia. Y para que no se creen que no pasa nada, por eso hay otras cosas. Bueno, sí, las clases esas han estirado un paro, bueno, un problema total, el día siguiente todo sigue igual. Bueno, todo sigue igual yo diría que no tanto. Por lo tanto, todavía no tienen la ley, todas las prepagas se están procediendo en el chico y chantieras, pues venimos que fraccionar y atrasar lo que ellos pensaban en la guerra con las tarifas, no les dió el vuelo, están aflojando, están desciendo el dólar como rancla para que no se les vale la infracción, en caso, parecen chiquitneristas, y dicen que vienen superávit sin pagar así superávit y de cualquiera. Cuando tengan que pagar todo lo que deben, vamos a ver a dónde se va el superávit. pero mientras tanto nosotros seguiremos estando en la calle o en los lugares que sea necesario. No, me gustó esto que dijiste hace un ratito y ya te despido también porque veo, digo, que hasta la propia dirigencia de la CGT se sorprendió de la cantidad y calidad de la gente. A la gente hay dos cosas que vos dijiste que yo rescato. Una, si se la moviliza con causas, con ideas, la gente quiere expresarse en contra de. Ayer veía un video que me mandaba un amigo, un pibito, un pibe joven que está laburando mucho como videasta de un recital de Guos mostrando que los chicos que van ahí, que no son todos de la cámpora ni, no, no, son jóvenes, dicen venimos acá porque él nos representa hasta políticamente, además de ser un buen músico. Es el nuevo rock nacional. Es muy interesante lo que está sucediendo, claro, los medios no se van a ocupar de enaltecer eso, pero es nuestra tarea hacerlo, esto de los jóvenes que salen en la movilización, que hasta la misma CGT se sorprende por la cantidad y que se va avanzando y que, digo una sola cosa y cierro, el que va a la marcha, como decíamos creo contigo la semana pasada, cuando vuelve de la marcha es otra persona. Es otra persona. Yo por eso lo digo y termino, les va a costar mucho, les va a costar mucho convertir a la Argentina en un país sin derechos y sin recibos de sueldo. Les va a costar mucho si lo toman. Les va a costar mucho. Tenemos que seguir adelante. Sí, señor, le dejo y le agradezco como siempre la posibilidad de esta intervención. Muy bien, será hasta la semana que viene. Gracias, Carlitos Tomada. Un abrazo grande. Abrazo grande.